Salto a una joyería, Alan Hernández con el reporte en vivo. Adelante, Alan. Gracias, Carliberia. Muy buenas tardes. Hace aproximadamente 40 minutos se registró el robo a una joyería ubicada dentro de Plaza Tepeyac, esto en la Alcaldía Gustavo Madero, este centro comercial contiguo a la calle Henry Ford y la zona de Calzada de Guadalupe. Hasta este lugar arribaron al menos cuatro presuntos saltantes que ingresaron a la joyería. Hasta el momento la información que tenemos, según reportes policíacos, es que se llevaron el dinero, parte de la mercancía, parte de las joyas que ahí se vendían. Por supuesto, la plaza permanece cerrada a todas las personas que buscan entrar y estos cuatro sujetos abordaron una camioneta en color morado con placas del Estado de México y la abandonaron aproximadamente a 550 metros del lugar en la calle de Ópalo, esto en la colonia Estrella, también perteneciente a la Alcaldía Gustavo Madero. De hecho, el vehículo, esta camioneta que pasó a ser las imágenes de Adrián Ortega con placa MXG 1698, bueno, pues permanece con el motor encendido, la puerta corrediza del lado izquierdo permanece abierta y sobre la banqueta observamos ropa. Ya este lugar han arribado elementos ministeriales de la Alcaldía Gustavo Madero, quienes están haciendo la inspección para iniciar la carpeta de investigación por el robo a esta zona comercial. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, aunque habría el reporte de que hubo detonaciones dentro de este centro comercial. Tampoco hay personas detenidas, únicamente este vehículo que será asegurado en los próximos minutos por personal de la Procuraduría, de la Fiscalía de la Ciudad de México. Carla Iberia, el reporte desde esta zona norte de la Ciudad de México. Fíjate, a menos de un mes o que se abrieron los negocios, asaltan Plaza Tepeyac, roban una joyería, abandonan una camioneta, pendientes de este caso. Gracias, Alan. Gracias, Alan.